Y una vez terminados mis estudios en la escuela militar en los Estados Unidos, porque yo quería ser militar, seguir un poco la tradición de mis antepasados, pudo más la inclinación artística y terminé estudiando en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Roma. Entonces, cuando regresé a mi país, o no, antes de regresar a mi país, estando en Italia, yo era más de allá que de acá. Y la influencia de los filósofos existencialistas, de Jean Paul Sartre, Albert Camus, la influencia de los pintores italianos, del cine, del realismo italiano, la influencia del Partido Comunista Italiano, de los pensadores marxistas, sobre todo italianos, la influencia viva todavía en esa época, de las experiencias amargas de la guerra civil española, el conocimiento profundo que obtuve de Picasso, de Lam, de Mata, de los grandes pintores latinoamericanos, y también de los grandes pintores colombianos, a quien conocí en Europa, porque cuando niño mi única referencia era Hernando Tejada, que fue mi primer maestro, todos esos elementos que comencé a conocer en Europa y que comenzaron a influir sobre mí, a indicarme que yo era de acá y no de allá, que yo era un ser latinoamericano, que pensaba como un ser latinoamericano, comenzaron a devolverme mi arraigo, y cuando regresé al país, regresé como un extranjero atraído por su país, atraído por su cultura, y llegué en un momento sumamente álgido de la violencia, a inicios de la década del 60. Yo regresé de mis estudios académicos en 1963, con una gran formación, encontré una ciudad pequeña, provinciana, llena de limitaciones, sumamente conservadora, pero al mismo tiempo encontré un interesantísimo, pero muy pequeño grupo de artistas, y un movimiento literario que era el nadadismo en pleno auge, y me sumé de manera casi inmediata a ese movimiento nadadista, y de ahí surge una de las preguntas de Adolfo sobre los festivales de vanguardia. En esa época se realizaban unos festivales nacionales de arte, que dirigían Fanny Miquel, que nosotros, jóvenes, irreverentes, considerábamos que no ofrecían los suficientes espacios para que los nuevos artistas, los nuevos escritores, los nuevos poetas, para que toda esta juventud que irrumpía en el mundo de la cultura, en esta ciudad tan timorata y tan conservadora, pudieran expresarse. Entonces organizamos, con la ayuda de algunos amigos, que nos ayudan a financiar estos eventos, lo que llamamos en esa época los festivales nacionales de arte de vanguardia. logramos realizar tres, en el 66, en el 65, 66 y 67. Y Adolfo se refiere a la exposición que hicimos Norman Mejía y yo en 1965, en el sótano de la librería nacional, en la plaza de Caicedo. El señor Ordóñez, dueño en esa época de la librería nacional, era un hombre muy progresista, muy demócrata, muy abierto al pensamiento de los jóvenes artistas, y nos permitió convertir el sótano de la librería nacional, que era un sitio donde se guardaban libros, era un sótano horriblemente caluroso, era una bodega, la convertimos en un pequeño teatrico, donde cabrían tal vez 70, 80 personas enluscadas, muertas del calor, y una pequeña salita de exposiciones, donde Norman Mejía y yo hicimos la primera exposición del primer festival nacional de vanguardia, y fue una exposición sumamente atrevida, sumamente irreverente, sumamente contestataria, y en ese evento se produjo el primer performance, que es una palabra que no me gusta usar, pero que no existe en castellano, o sea, el performance es una especie de acto parateatral, en que los artistas pretenden llevar a escena un evento de carácter visual, por decir algo, eso ya se venía gestando en el arte europeo, desde las primeras vanguardias, en la época de Marcel Duchamp, en los años 20, 30, y se venía gestando en los Estados Unidos desde los años 50, aquí no se conocía eso que era, nosotros tratamos de hacer un performance, en ese festival, Norman Mejía y yo dijimos, vamos a pintar un cuadro, un gran cuadro, que eran cuatro metros por dos, frente al público, y vamos a dialogar con el público, vamos a desmitificar lo que significa pintar una obra de arte, que la gente nos vea pintar, y nosotros dialogamos con el público sobre cómo pintamos y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, eso no fue posible, porque nos paralizamos del terror, cuando nos paramos frente a ese lienzo en blanco, habíamos conversado más o menos de qué íbamos a hacer, pero ante un público, por primera vez, que iba a ver a dos jóvenes artistas pintar un cuadro y dialogar con ellos, ni el público atinó a hablar, ni nosotros tampoco, pero sí pintamos la obra, en el libro se lograron rescatar dos fragmentos de esa obra que aparecen en el libro, no de las obras reales, sino de dos fotografías que alguien hizo de la obra, y logramos rescatar dos fragmentos de esas fotografías que aparecen en el libro, fue un total fracaso, pero pintamos, y la gente se quedó como hipnotizada viéndonos pintar durante, no sé, cuatro, cinco, seis horas, porque era un evento absolutamente insólito para la época. Y el cuadro que hace a gente... ¿Y el cuadro que hace a gente...